sabían de que hay una opción de limpiador de whatsapp para nosotros puede ahorrar espacio en nuestro teléfono celular miren lo de aquí es el limpiador de whatsapp ya les voy a enseñar cómo llegar a él muy fácil y muy sencillo simplemente vamos a ingresar aquí por el icono de seguridad o la opción de seguridad nuestro teléfono xiaomi o redmi y luego bajar 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 aquí y aquí tenemos un apartado dedicado únicamente a limpiar whatsapp porque porque genera muchos archivos aquí nos va a dar una sugerencia de que lo que nosotros podemos retirar para optimizar el rendimiento lo que es de nuestro espacio de almacenamiento de nuestro celular telemanito arriba increíble truco para hacer que tu celular le aporte los mensajes que te han llegado como van a ver aquí muy fácil y muy sencillo como se hace van a ingresar aquí por las opciones de ajustes adicionales de su celular y luego van a bajar y utilizar las opciones de accesibilidad y luego la segunda opción que dice visión van a encontrar aquí una opción que se llama enunciar selección y la activan y aparecerá destapante este pequeño botoncito por defecto viene desactivado si lo activo le damos permitir vuelve a aparecer y ahorita si lo volvemos a utilizar por ejemplo presionó aquí sobre donde hay texto denle like compartan el vídeo si ustedes están teniendo muchos problemas con las redes sociales y no son capaces de desconectarse de ellos les invito a que activen el modo sin distracción y va a pasar lo siguiente y vean como aquí tengo de cierta manera desactivado instagram tick tock facebook y whatsapp si yo trato ingresar por ejemplo a uno de estos me dice él está activado en modo sin distracción en estos momentos están detenidas instagram y otras aplicaciones que te distraen le doy a aceptar o simplemente lo voy aquí usa la app durante cinco minutos y únicamente durante cinco minutos me lo va a permitir como se activa esto muy fácil y muy sencillo van a ingresar aquí por las opciones de configuración van a ir aquí por bien están digital y controles parentales bajan y el modo sin distracciones muy seguramente está desactivado en su celular le dan activar y muy importante deben activar las aplicaciones que ustedes quieren que básicamente entren en este modo de modo sin distracción y también pueden ustedes establecer un programa para que esto se establezca o se active automáticamente por ejemplo si yo lo desactivo van a ver que inmediatamente ya ingresan las notificaciones y además de eso ya pueden utilizarse normalmente las aplicaciones pero se los recomiendo para aquellos que de pronto están muy tóxicos o muy muy metidos o no pueden soltarse de las redes sociales comenten si no sabían de manito arriba y suscriban al canal increíble truco de whatsapp que seguramente no se veas que ya pueden implementar muy importante actualicen su whatsapp ingresan por un grupo y luego pueden ustedes crear estas encuestas como se hace lean aquí al lado de la camarita y en la parte de abajo aparece la opción encuesta pueden ustedes poner la pregunta añadir las opciones y listo lo envían y así fácil y sencillo podrán ustedes básicamente generar una encuesta para que sepa que todos puedan dar su opinión acerca algún tema comenten el vídeo compártanlo en sus grupos de whatsapp una forma muy fácil para silenciar las notificaciones de whatsapp o facebook o de cualquier aplicación en la siguiente van a presionar aquí sobre el cuadrito que está la parte de abajo ya sea izquierda o derecha dejar presionado sobre esta aplicación ingresar aquí en las opciones de configuración que es esta tuerca y aquí por ejemplo notificaciones ingresan aquí yo por defecto ya tengo desactivar las notificaciones de facebook o podrían ustedes activar o desactivar las notificaciones de whatsapp porque lo harían por ejemplo usted les van a pasar a usted le va a pasar el teléfono a alguien muy rápidamente y no quiere que entre pronto un mensaje una notificación y que se vean a parte de arriba pues simplemente nace el procedimiento que acabo de hacer y luego lo hacen a la inversa y vuelven a activar sus notificaciones sabían que si es posible hacer captura de pantalla las fotos que son enviadas a través de whatsapp con la opción de una sola vista muchos teléfonos no lo permiten pero en el teléfono samsung se puede hacer de la siguiente forma ingresamos por ejemplo aquí a la fotografía y pueden ver que está en el modo vista de una sola vez hagan el ensayo su celular y verán que muchos celulares no lo permiten si la seleccionó y la miro y le doy en este cuadrito en este botón flotante que tiene y se puede activar en los samsung ingresó por aquí y le doy esta opción de captura de pantalla pueden ver cómo se realizó la captura de pantalla y se ingresó a la galería aquí está en captura de pantalla la captura de pantalla que supuestamente no se puede hacer como se activa este botón flotante abajo en la descripción en el primer comentario van a encontrar ese vídeo recuerden comentar cómo hacer una limpieza profunda tu whatsapp poniendo a prueba esta aplicación llamada wg cleaner aquí al abrirla él básicamente me va a permitir para tener acceso a mis archivos ingresamos aquí por limpiar whatsapp y pueden ver que aparece imágenes cero vídeos ceros y les voy a demostrar de que esto no es así por tanto esta aplicación no funciona no la descarguen si yo quieres aquí por mis archivos y luego se ingresó aquí por almacenamiento interno y rápidamente android luego media luego whatsapp puntocom luego whatsapp luego media nuevamente y luego whatsapp imágenes pueden ver que aquí por la opción de zen hay una gran cantidad de imágenes que yo ya he mandado en el pasado por tanto esta aplicación no la detecta y nunca nos va a limpiar de manera profunda el whatsapp comenten suscríbase en el canal y compartan el vídeo de sus redes sociales y comenten si sabéis no descargar esta aplicación para nada y muchas gracias